Javier Fernández, director general de Global Power Generation. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con qué objetivo nace esta nueva sociedad? Pues Global Power Generation nace con el objetivo de crecer en el negocio de generación de energía eléctrica fuera de Europa. Y nace en cumplimiento de uno de los tres vectores de crecimiento que el plan estratégico de gas natural fenosa que se revisó en noviembre de 2013 establecía. ¿Cuáles son sus líneas estratégicas? Pues además de crecer en el negocio de generación por el mundo, tenemos que seguir operando y manteniendo las instalaciones que tenemos en activo ya, más de 3.000 megavatios, hacerlo de manera eficiente y segura. Nuestros clientes están contentos con nosotros, somos una empresa fiable, damos la energía cuando nos la piden y tenemos que seguir mejorando por esa vía. Y además llevamos ya más de 10 años operando y manteniendo instalaciones energéticas para terceros, queremos incrementar el negocio y llevamos yo creo que más de 15-20 años dando servicios de ingeniería de generación para terceros. En esos dos negocios también queremos seguir creciendo. ¿En cuántos países está presente y dónde ve potencial de crecimiento? Nosotros ahora mismo tenemos una presencia importante en Latam y tenemos también presencia en África. En total estamos en siete países. Desde el punto de vista del crecimiento del negocio, no lo digo yo, lo dice la Agencia Internacional de la Energía que estima que en los próximos 20 años harán falta 1,3 millones de megavatios de nueva potencia instalada. Esto viene a ser como 12 veces la potencia instalada de generación que tenemos en España. Este incremento tan importante se va a centrar especialmente en Asia Pacífico, en Latam y en África. Nosotros tenemos una muy buena presencia en Latam con más de 3.000 megavatios instalados. Queremos incrementar nuestra presencia ahí. Es una zona del mundo muy importante para el grupo y queremos iniciar actividad en Asia Pacífico en donde queremos que hay muchísimas oportunidades. ¿Cómo está conformada la compañía? Pues yo creo que tenemos mucha suerte. Tenemos una compañía integrada por más de 700 profesionales bien cualificados, muy bien cualificados, con muchísima experiencia. Tanto en el desarrollo de proyectos como en la ingeniería y la construcción y por supuesto en la operación y el mantenimiento. Tenemos ya personas que llevan 10, 15, 20 años operando instalaciones en los países en donde las tenemos y esto es un activo de gran valor para la compañía. Además la compañía nace con una cartera de proyectos muy muy interesante y como ya decía antes con más de 3.000 megavatios en propiedad en funcionamiento por el mundo. ¿Y cómo es el modelo de relación con el grupo? Bueno pues evidentemente nacemos para sumar, no para restar y por tanto no cabe otra forma que continuar incluso incrementar la colaboración estrechísima para aprovechar la experiencia y el conocimiento que tiene el grupo Gas Natural Fenosa. Por tanto eso será una de las líneas fundamentales para que van a soportar el crecimiento de Global Power Generation y por tanto de Gas Natural Fenosa. Y además desde luego los principios básicos, los procedimientos y las herramientas de gestión que tiene Gas Natural Fenosa que tiene el grupo serán las nuestras. Si dentro de un año yo le preguntara cuáles son los logros obtenidos en 2015, ¿qué le gustaría contestar? Pues tenemos unos objetivos muy ambiciosos, tanto como tener 5.000 nuevos megavatios instalados en un plazo de, digamos en el entorno del 2020. En la actualidad estamos participando en procesos de licitación de nuevas instalaciones por el mundo. Si de hoy un año decimos que estamos cumpliendo en el entorno del 20% de ese objetivo final, creo que estaríamos en el buen camino. Muchísimas gracias Javier. A vosotros. A vosotros.